¡Ay, don Carlito! ¡Ay, don Carlito! ¿Dónde está? ¡Amigo Carlito! ¡Amigo Carlito! Aquí tengo al otro, ve. Aquí tengo al otro. ¡Don Carlito, agarro! ¡Ahí lo tengo! ¡Ahí lo tengo! ¡Ahí lo tengo! ¡Ahí lo tengo! ¡No soy yo, Carlito! ¡Aquí tengo al otro! ¡Aquí tengo al otro! ¡Sin suerte! Yo lo escuché cuando le dijeron. Espérense pues, espérense pues. Espérense que yo lo tengo. Vamos a platicar ya. Yo lo escuché cuando le dijeron a Mencho. ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¿Quiere otra? Si quieren pegarme a mí, pégame en vez de él. ¡No, Ramón! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Quién de los dos, güey? Yo lo escuché cuando le dijeron. Bueno, a mí es ese, a mí es ese, me dijo. Se van a presentar, ustedes, partes, compis. ¡Ah! Estaba una mujer, don Carlito. ¡Esta era la mujer! Esta era la mujer, ve. ¿Quién es luego de la mujer? ¡Este, ve! el es la mujer de la otra quiere decir que hay una mujer agárrala 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 te burlaba de mi te burlaba de mi para pagar todas las vacas las que le robaron ¡ trout! hagamos un trato hagamos un negocio esto les cae antes de unos 30 años por cuántas vacas si lo dicen a donde esta Menschito también se llevaron la curmeta no no me van a golpear dijo pero no yo no puedo ir porque dijo porque si no esta serio porque me dijo no tampoco no puedo ir yo allá pero bien como dicen va que uno dijo va que hay que andar uno pendiente porque si no porque yo me le solté y si no me suelto viejo allá me tuvieran así que pegando es como se ve pero tengo que andar escondido y hoy si me voy a esconder este al último porque si no tan serio porque se lo llevo de sol para panteo pobrecito bueno digo pobrecito pero yo juero lo puedo porque allí ellos me entregaron yo todavía me escapé un poquito porque si no dijo al último pobrecita y ellos como ellos fueron y cuando digan que la otra no digo nombre va la muchacha que andaba y le toque que caiga las manos de ellos y yo todavía libre y ellos allá en marionas o en platanares dijo y ya lo último yo tal vez riéndome de ellos también enfrente mío los van a agarrar y hoy si ya les tocó perro ya pero como todas maneras ellos fueron muy bobitos yo también dije va que que no podían así ellos pues sí pero como ellos se confiaron y dije yo al último dijo y entonces pues ellos se lo buscaron pues bueno ahorita saben lo van a ver lo bueno que es porque como vaya supuestamente que ellos me ayudaron y como ellos van detrás de mi amor el Yo que va a BCAA! filho! garyen! yo que es muy.. tranquila! 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 yo no quiero basárselo direte! no quiero, solo boca tranquila, tranquila tranquila, mujerita, tranquila ay, yo no quiero que hagas con placa no, fíjate me puedo botar los dientes ay, si, como no me puedo botar los dientes pobrecita ay, esta es mi gran enemiga ay, tía, lo hice yo me la paso, yo la saco, yo la tiro y la cacho y la boto y que fue? ah, no, vamos a ir dale, dale no, dale te tengo en el suelo ay, tía, no te tengo no, tía, no te tengo solta, tía, no, tía esos tres en esos estratos y que tienes que dar en los estratos ay, que ahí guardas todas las narzillas sí ah, sí y ahí la guardas ¿por qué no te las hacemos? ah, porque a mí nadie me las hace ah, y vos me estás agarrando de mi hijo ay, no, se debe, no, se debe, no, se debe, no, se debe, no te la he peinado ay, sí, como otro se nota que ay, sí ay, sí ay, sí ay, ella bien me lo viene a decir por dios por dios tal vez no te estas quieta no Mariana ya no te vas peleando vio vio como en arriba la abuelita vio le dame una devanada con gente así algo quebrado le veo al brazo algo quebrado me lo veo ay si por favor te veo toda así no yo ya no estoy peleando con esa sabandija ay quien me lo dice la otra sabandija ay ella que 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 me tienes cansada que solo buscando pleitos solo buscando pleitos si quieres andar buscando pleitos vaya a buscar pleitos a otros lados porque yo no la quiero ver aquí en mi cielo ay no te preocupes ya porque no la quiero ver y ya no la quiero ver vamos 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 de esta tierra de esta tierra no la quiero volver a ver así se habla la abuelita eso estaba diciendo yo pero no decíamos tanto que lo dijera ligeros porque vio como le pegue verdad vio que se matara el herado que 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 ya no todavía mire sobando se va yo creo que le quebré una pata no las costilluelas le quebré las costilluelas va fracturada fracturada pobre mujer a ver cuantos meses va a pasar así pues fracturada pobrecita a ver si no la mande al hospital es que yo soy demasiado fuerte también esa gran fuerza que yo tengo la vida pero estuvo bueno la abuelita un poco este me resalté pero la sangre me hervía y ella llego la abuelita un sanco duelo me llenas la abuelita ay mi llenita la abuelita llévenme las labuelas no las quiero llevar no las quiero llevar a ver si no pues si me vuelve dicen que hay una mujer si esta es acepta las cosas no de que hoy hombre pero la verdad me confundes que le pasa allí ay mami no lo soltees porque este cabrillo agarro como es como carlito estoy acortando acordándome de la película ya no perdamos mas de siempre si telefoniamos ay carlito no te preocupes este no podemos llevarlo este es el lindo menor ay ay vamos a llevarlo como que carlito 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 cuando lloraban la vaca amarrada y ellos no lloraban venga la gente a menchita ahora tenemos piedad de ustedes no lloraban llorando la nena llorando la nena yo creo que va a pegar mi patadita no patadita mira como llora corta el comombre ay usted pues yo no he hecho nada ven los policías llaves ay ustedes no se muevan no se muevan siéntese 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 yo le había dado trabajo le pagaba bien siéntese no nosotros no vamos a manipular no estamos viendo que vamos a hablar de un carlito siéntese pues le voy a le voy a hablar le voy a aconsejar hasta si quiera ay dios mio yo creo que a usted nunca lo han aconsejado yo creo que a usted nunca lo han aconsejado que la indudación mamá no están pesada yo le pagaba bien usted no tenía necesidad de hacer tales cosas es que es lo jodó carlito imagínese 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 fueron nada más unas cuantas vacas y ahora no es problema que ustedes están pero nosotros no lo vamos a dar mira don carlito sinvercuencia usted tomó así de acá usted es el dueño ¿qué ando haciendo aquí? usted es mejor cállese 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 yo no quisiera que estuviera pasando este momento tan duro no 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 este ni tiene vela en este encierro y que anda yendo aquí vayan vayan para allá venga ve venga ve vayan ay tú que pasamos ah siéntese bien carlito el que está revelando este de 30 se lo vamos a duplicar de 30 vamos a revelar carlito no mire carlito yo vengo a mi pelo blanco ya 5 años de cálculo de mayo yo no lo quiero castigar oye oígame pues lo único que nosotros hicimos fue comer una litra de carne cada uno no me recuerda cuando le habías dado pusada nosotros andamos una rama nosotros se la desquitamos con trabajo está listo si no le lavamos yo para interior si quiero tranquilo muchachos yo se la lavo la veo usted no yo no lo hago por no ir a panteo o a marion yo tengo 3 días que voy a bailar yo no lo hago yo yo no lo hago yo pero a mi sí no lo hago yo Cállese que no somos viejas del mercado tienen que cargar 1 por 1 usted mencionaron que había una mujer y el chiquito no lo había yo no lo iba a casar ¿e para que lo dejaron ir? para se los hujanos así de esta manera están oyendo que no somos viejas del mercado tienen que cargar 1 por 1 y usted se fue nosotros no es que no Hacer nada Carlos, ay esta mansas palomas el que los indujo carmel ¡Cállate! a buscar para donde irme y aqui ya me quedo claro que nadie me quiere a tocar que irme a pesar que no me quiero ir tampoco pero yo no tengo nada que estar haciendo aqui todos me me tienen como malas personas nadie me quiere yo me voy a ir a otro lado a ver que que encuentro a ver que tal vez ahora que me quiero quiero estar aqui que me esten tratando mal que me esten humillando yo esto ya no lo puedo seguir aguantando yo mejor me voy a ir a buscar otro lado pero me lo dios algún dia voy a tener mi casita mi casita propia donde nadie me esta diciendo nada donde nadie me esta humillando sacandome todas las cosas de mi casa creo que yo me voy a ir no se para donde voy a bajar pero ya otro dia creo que ando un poco ya esta Don Varela anda diciendo que soy una mala persona que ando hablando mal de el pero si yo no ando hablando nada de el yo no se quien es el chambroso y me esta diciendo que yo soy el que ando hablando mal y yo no soy capaz de andar hablando mal de nadie pero ni vos no me queda dios que que irme y mejor me voy porque no tengo nada que parar no dejaste de venir no no y vos me debes una y si quieres desde que no 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 y si vamos hay que ir mira ahí cuando la cobra ¡Suscríbete!